Si vieron mis pasados videos de niveles de poder sobre Gohan y Trunks del futuro, sabrán por los niveles que les asigné en aquella ocasión que ya sea por un desconocimiento del hijo de Goku sobre cómo fortalecerse correctamente o bien el factor poder del guión, ambos Saiyajin se quedaron muy atrás en los niveles de poder, llegando al punto de tener que recurrir al pasado para solucionar el problema. Eso ya lo sabías, pero ¿te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Gohan y Trunks del futuro hubieran entrenado correctamente? Y más aún, ¿qué hubiera pasado si ambos hubiesen sabido desde un principio sobre la habitación del tiempo como sus versiones alternas? Pues bueno, si quieres saber esto y mucho más, eleva todo tu poder puesto que comenzaremos en breve. ¡Suscríbete al canal! Incrementando poco a poco, como ya lo dije en su video correspondiente, su nivel de poder, siendo una gran diferencia con su versión alterna, la cual tuvo la oportunidad de entrenar junto con Goku y desbloquear gracias a los conocimientos del Saiyajin criado en la Tierra, todo su potencial. Para empezar a hacer los cambios en esta línea temporal, Gohan tendría que conocer de alguna manera la existencia de esta misteriosa habitación. Esto lo menciono porque dudo mucho que a posteriori de la saga de Namek, Goku se interesara en entrenar tan rudamente como en la línea del tiempo actual. Recordemos que para este punto de la historia ya no había sujetos fuertes a quienes derrotar, por lo que no tendría sentido de que padre e hijo fueran al templo sagrado. Por lo que en este universo, aparte claro de la intervención que tendría su madre Milk, aunque muy posiblemente sí entrenó levemente con Goku de manera ocasional, no veo a Gohan incrementando sus poderes de manera pues tan brusca. Hasta la partida de su padre, la derrota del resto de los guerreros Z y algunos enfrentamientos con los androides, Gohan se preguntaría la manera en la que podría volverse más fuerte como su padre. Y al ya haber perdido contra sus robóticos rivales, ocurriéndosele preguntarle quizá a Bulma o al maestro Roshi, ¿cuál fue el desarrollo o camino que su padre siguió a lo largo de los años en su afán de volverse más poderoso? Para asunto del video realmente no importa quién le contara las hazañas de su papá, pero si asumimos que fue Bulma, quizá por su mayor cercanía a su padre al ser mejores amigos o algo así. Nuestra amada científica, evidentemente, aunque no conocía todos los detalles de un entrenamiento marcial, sin ningún problema, pudo haber sugerido lo ocurrido con la Patrulla Roja y la Torre Karin, obteniendo, Gohan de paso, datos bastante importantes que podrían ser vitales en el futuro. Pero la información más importante que ella pudo haber dado al respecto, sin lugar a dudas, fue la existencia de un lugar misterioso en donde Goku entrenó algunos años posderrota de Picoro Daimaku y previo al 23 Tenkaichi Bodokai. Como sea el caso, Gohan se enteró que Goku se había vuelto extremadamente fuerte para la época en muy poco tiempo, por lo que eminentemente, aunque él no era un genio como su padre en las batallas, buscaría dicho lugar misterioso. Nuestro protagonista desde siempre demostró un gran talento para otras cosas, entre ellas para razonar y armar estrategias, por lo que analizando lo dicho por Bulma, Gohan posiblemente deduciría que ese lugar tendría algunos secretos en el crecimiento de Goku, por lo que ahora ya tenía una pista por donde empezar. Por cierto chicos, me gustaría hacer un inciso para explicar por qué tanto misterio y desconocimiento aparente de nuestro amigo Saiyajin. Conforme al templo sagrado y la habitación del tiempo. Y es que si recordamos lo visto hasta este momento, si te pones a pensar y analizar, aunque suene muy extraño, Gohan jamás había visitado el templo de Kamisama, aunque sí conocía de su existencia gracias a las pláticas con sus dos papás. Bueno, esto ya es especulativo. Esto es así porque, si recordamos, él jamás tuvo la posibilidad de ir a entrenar a ese lugar. Solo para refrescarle la memoria, en la saga Saiyajin, este entrenó directamente con Picoro, y en la saga de Freezer apenas y vio a Mr. Popo ayudando con el tema de la nave espacial a Bulma. Así que sí, esto no es una contradicción. Y él no sabía, pues, nada del tema. Gohan había decidido ir solo a entrenar ya que, para estos momentos, Trunks aún era muy pequeño a sus ojos. Además de que sentía una responsabilidad por proteger a su mundo y vengar a sus amigos, por lo que emprendería un viaje de inmediato en búsqueda de poder. Inevitablemente, nuestro Saiyajin llegaría hasta el templo sagrado de Kamisama. Ya en el templo, sería recibido por Mr. Popo, el cual, aún cuando este personaje brilló por su ausencia hasta el momento, este le explicaría muchas cosas. Como el hecho de que, gracias a los decretos de Kamisama, desde mucho antes de morir, tenía prohibido interferir con los acontecimientos de la Tierra. Además de que, hay que recordar que, posiblemente, él sería de más ayuda quedándose en el templo por si había, en el futuro, algún nuevo dios que cuidara la Tierra. Siendo una curiosa ironía a lo que ocurrió en el pasado con la destrucción original ocasionada por Picoro Daimaku en aquel antiguo anime clásico donde ni dios ni ayudante intervinieron en el conflicto. Goha no sentiría ningún rencor al respecto, sin embargo, rápidamente le contó a lo que había ido. El ayudante de Kamisama no tendría por qué negarle ni esconderle lo de la habitación del tiempo, por lo que inmediatamente le contaría de todo lo que su padre había hecho en el pasado para volverse fuerte. Hablando de cómo primero entrenó con ambos para mejorar su control de aquí y el cómo existía en ese lugar tan especial para entrenar lo de un año en tan solo un día. Es por eso que, lo que ahora seguiría es que Gohan efectivamente entrara a entrenar. Gohan entraría por un año dentro de la habitación y rápidamente entendió por qué su padre, pese a ser fuerte, jamás pudo durar tanto tiempo en el pasado. Así que con una gran voluntad, empezaría. A este punto es difícil saber el entrenamiento que nuestro amigo Saiyajin llevaría, pero lo más seguro es que al no tener mucha experiencia como su padre, éste se dedicara solamente en un principio a fortalecerse poco a poco con entrenamientos meramente físicos. Aunque en pequeños momentos quizá también entrenaría mentalmente para simular peleas contra sus robóticos enemigos en su mente. Y de este modo, analizar los poderes de ellos contra sus avances. Varios meses pasaron dentro de la habitación, y a este punto quizá Gohan habría estado un tiempo transformado en Super Saiyajin, así que ahora su control de dicha transformación se vio bastante mejorada. No siendo tan eficaz como su versión alterna que todos conocemos, pero sí mucho mejor, desapareciendo muchísimo del desgaste y su enojo, pudiendo por ende pelear con la mente más fría. Un año ya había pasado, por lo que a priori obtendría resultados aún más considerables, aumentando quizá su poder y teniendo un gran avance en el control del Super Saiyajin básico, gastando ahora todavía menos de energía y por ende siendo más viable en las batallas ya más prolongadas. Gohan saldría de su entrenamiento y como era costumbre en los Saiyajin, tendría un hambre incontrolable. Pero mientras comía, éste sintió a los androides atacando una ciudad, al sentir obviamente como los keys de las personas normales bajaban drásticamente uno tras otro, por lo que sin dudarlo se lanzaría a combatir rápidamente, portando aún con mayor orgullo el doji que alguna vez representaron a su difunto padre. Nuestro protagonista del futuro mientras volaba a su pelea, pensaba en todo lo que tuvo que pasar, sintiendo confianza de poder por fin vengar a todos sus amigos. Gohan llegó a una desolada ciudad y éste se plantaría ante los androides y confiado de su poder comenzaría a atacar a sus oponentes. Los androides al tomarse todo como un juego, decidirían pelear por separado, iniciando quizá número 17. Golpe tras golpe y técnica tras técnica, los poderes de ambos retumbarían en el lugar y después de 17 sentir más presión que en las batallas pasadas, éste iría elevando más y más sus poderes. Algo andaba mal y es que Gohan de la nada parecía verse fortalecido a la par de durar más que antes. Gohan tomaría por sorpresa al androide y las estaría un peligroso ataque que le borraría su macabra sonrisa de inmediato. Lo sabía, sabía que ahora las cosas eran diferentes y una vez que número 18 también lo notó, ésta se uniría a su hermano y se lanzarían al ataque también. Ambos bandos elevarían cada vez más sus poderes y los androides pronto se asustarían aún más al ver el incremento de poder de Gohan, por lo que terminaron el pequeño rastro de juegos de la pelea. Ambos androides pasarían a la ofensiva como nunca lo habían hecho y aunque Gohan iba confiado en su poder desde el inicio, mientras más transcurría la pelea, iba notando dos cosas que no le gustaban nada. Primero, los androides pese a su gran incremento de poder parecían no cansarse y segundo, los golpes de ellos cada vez eran más duros, sobrepasando por mucho lo que él creía eran sus verdaderos poderes. Nuestro Saiyajin daría una gran pelea y de hecho pondría en apuros a los hermanos en varias ocasiones más, sin embargo, algo con lo que no contó pasaría a cobrarle factura y Gohan perdería toda la energía que le quedaba. Caería derrotado al suelo y los androides lo masacrarían haciéndole cortadas a su piel y mofándose en su cara. Y estos atacarían con potentes ráfagas de ki con tal de acabar con el asunto. Gohan, mientras sufrió de la terrible explosión por los ataques, vería por breves instantes a su padre y a sus amigos y se sentiría bastante deprimido por no haber podido cumplir con su objetivo. ¿Qué diablos fue eso con lo que nuestro híbrido Saiyajin no contó? ¿Tendrá acaso Gohan el mismo destino que en la línea del tiempo original? Gohan habría despertado poco tiempo después de la explosión, sin embargo, no despertaría en el lugar de los hechos donde se dieron la batalla, sino que más bien despertó en la Corporación Cápsula, donde yacía Bulma y Trunks esperando su despertar. Aunque su nuevo poder no fue capaz de derrotar a los androides, gracias al entrenamiento que Gohan había llevado, logró sobrevivir a esa increíble explosión mortal. Por suerte, luego de terminada la batalla, Trunks le explicó que no pudo soportar el hecho de imaginar perderlo, lanzándose al lugar de la batalla aún sin ser tan fuerte, desobedeciendo lo que Gohan le había pedido. Todo esto, por supuesto, una vez que empezó a sentir como el ki de su maestro, comenzó a caer en picada. Al llegar Trunks, según lo que él explicó, parecía que los androides se habían quedado confiados de haber acabado con la vida de Gohan, por lo que lo dejaron allí a su suerte. Es por eso que el hijo de Vegeta tuvo la oportunidad de rescatarlo y salir vivo por mera suerte de una catástrofe segura. Después de ponerse al tanto de forma inmediata, Gohan planeó seguir entrenando en la habitación del tiempo para esta vez poder vengar a sus amigos. Sin embargo, en esta ocasión, esto no sería posible de manera inmediata, ya que nuestro protagonista, aparte de sufrir heridas superficiales como una cortada en su cara, propinada por 17, había sufrido otras heridas graves. Pero a diferencia de la línea original, este, afortunadamente, no habría sufrido aquella cruel amputación de su brazo. Dichas heridas tendrían a Gohan postrado en una cama por un buen tiempo, pero gracias a las atenciones de Trunks y su madre, este había conseguido salir de peligro. Nuestro querido Saiyajin se sentiría impotente al no poder hacer nada y tener que estar acostado en sanación. Le entraría cierto sentimiento de depresión y lloraría de la impotencia al poder sentir como mientras él estaba en esa cama, los androides seguían matando gente inocente. Para este momento, aún, y cuando apenas habían practicado muy poco, el deseo de Trunks por proteger a su madre y a su planeta había alcanzado su punto de ebullición más alto, por lo que el hijo de Vegeta le pediría a Gohan que le permitiera entrenar de una vez por todas con él, para volverse así más fuerte juntos y así poder serle de ayuda en las batallas. Gohan seguiría negándose rotundamente al no querer meter al apenas adolescente Trunks a una posible, y más que segura, muerte cruel. Sin embargo, tanto Bulma como él harían entrar en razón al hijo de Goku, diciendo varios argumentos que dieron en el clavo, como por ejemplo, el hecho de que si Gohan moría, al Trunks no haber entrenado jamás de forma seria y tampoco tener conocimientos avanzados en el combate realmente tendría exactamente el mismo destino a él si no hiciera nada. Es por esto que después de una disculpa por parte de Gohan, al darse cuenta de que empezaba a ser este problema más personal y no tanto por la tierra, éste habría aceptado por fin el entrenarle. Inminentemente salió a la luz la plática que él y Bulma habían tenido sobre cómo Goku se fortaleció muchísimo tiempo atrás. Dicha plática, por cierto, la vimos en el video pasado, la parte 1, el cual a priori puedes ver dándole click aquí si no lo has visto. Agregándole esto el hecho de que Trunks ya podía sentir el ki de las personas, ya que él había notado cómo el poder de Gohan se había incrementado desproporcionalmente de un día para otro, pensando que efectivamente su maestro ganaría, por lo que Bulma también hizo el comentario a Gohan de que tuvo éxito en su búsqueda de poder, mencionando que Goku hubiera estado orgullosísimo de él. Gohan entonces comentaría el secreto que le llevó a conocer la habitación del tiempo, por lo que Atónitos, madre e hijo, estaban seguros que si se esforzaban, ambos Saiyajin híbridos podrían volverse más fuerte juntos. Pasaron los días en el que Gohan se fue recuperando poco a poco y entre otras cosas que pasaron, Bulma pensaba en dos cosas. Un plan de contingencia por si acaso el entrenamiento de ambos Saiyajin no funcionaba y también la construcción de algún aparato que le sirviera a ambos para obtener mejores resultados. Gohan, por su parte, mientras por primera vez en mucho tiempo tuvo tiempo para sentarse y pensar, recordó cómo en el pasado su furia y sentimientos fuertes habían provocado que en muchas ocasiones despertara un poder oculto del que ni él mismo ni siquiera era consciente. Recordó también cómo en el pasado el viejo patriarca le había desbloqueado parte de sus potenciales, por lo que la idea, en la mente de Gohan, era de alguna manera encontrar la llave que le permitiera acceder a ese potencial oculto, el cual posiblemente le sería de ayuda. Otra cosa en la que Gohan tuvo tiempo de pensar aprovechando su gran inteligencia y su mente ahora más calmada era en reflexionar acerca de los verdaderos poderes de sus enemigos androides, llegando rápido a la conclusión de que estos eran mucho más fuertes de lo que él o Trunks habían pensado. Y es que esta conclusión de parte de esta versión de Gohan es obvia, puesto que si ya viste los videos respectivos de número 17 y 18 de mi canal y sus niveles de poder, sabrás que los androides del futuro ocultaban un gran potencial inaudito e incalculable para los guerreros del futuro. ¿Quieres saber cuáles eran los verdaderos alcances de los androides? Pues ve estos videos que te aparecerán aquí arriba en estos momentos. Una vez terminados un par de meses para la recuperación de Gohan, ambos Saiyajin y Bulma habían tenido muchísimo tiempo para pensar y hacer varias cosillas, por lo que ambos guerreros partirían al templo de Kamisama para entrenar, esta vez, juntos. No sin antes recibir un par de trajes de combate como los que usaba el ejército de Freezer en el pasado, los cuales le permitirían a ambos Saiyajin poder entrenar con una mayor seguridad al no haber semillas del ermitaño y también unas cápsulas con herramientas tecnológicas medicinales avanzadas para poder atenderse en dado caso que las necesitaran. Ambos Saiyajin llegarían al templo sagrado de Kamisama, sin embargo, en la entrada ya los esperaba Mr. Popo con un gran comentario que Gohan, al igual que el anterior, no tomó en cuenta sobre su propio poder, pero aún más del potencial latente de Trunks. Chicos, esto ha sido todo por el momento. Espero que puedan reventar el botón de likes para traerles la siguiente parte lo más rápido posible, la cual culminará los acontecimientos de esta cruel historia alterna. Gohan y Trunks llegarían al templo sagrado de Kamisama, siendo recibidos nuevamente por Mr. Popo. Entre las cosas banales que ocurrieron, Gohan presentaría directamente a Trunks y después de esta pequeña presentación, entrarían de lleno en el tema que los traía al templo nuevamente, mencionando Gohan a Mr. Popo que fue incapaz de acabar con 17 y 18. No hay que engañarnos, mientras Gohan narraba lo que pasó en la pelea, se le notaba una gran pesadez en el tono de voz. Sin embargo, diría de forma entusiasta que en esta ocasión no lo intentaría solo, ahora entrenaría con Trunks y lo más seguro es que ambos luchando juntos y fortaleciéndose lo suficiente podrían acabar con ambos androides. La intención de Gohan inmediatamente era ir a entrenar, pero antes de eso las pláticas de Mr. Popo lo dejarían perplejo y con una visión bastante interesante. Si recordamos lo ocurrido en el Dragon Ball clásico, Mr. Popo era un experto en el uso y el control del ki, enseñándole de paso a Goku muchísimo sobre esto hace ya bastantes años, por lo que en esta ocasión sus sabias palabras le serían de mucha ayuda a nuestro Saiyajin mestizo. Es improbable que Mr. Popo conociera al 100% sobre el poder oculto de Gohan, puesto que las únicas ocasiones en donde pudo haber observado esto fue en el arrebato de furia que tuvo contra su tío Raditz. Y también en contra de Nappa, cuando hace ya bastantes años llegó a la tierra junto con Vegeta. Sin embargo, pese a que este personaje desconocía de mucho del potencial de Gohan, Popo le daría muchas de las claves para poder ir comenzando a entender su propio poder y por ende trabajar en él. Gohan, como ya lo dijimos en la parte número 2 de esta teoría, en el lapso de tiempo que se estuvo recuperando de las heridas provocadas por los androides, tuvo un buen tiempo para pensar como nunca lo había hecho y entre otras cosas reflexionó acerca precisamente de su poder oculto, tal y como lo hizo incluso su versión alterna poco antes de transformarse en Super Saiyajin 2 en la batalla con Cell. Por lo que ahora con todo lo que le dijo Mr. Popo, Gohan se propondría a poder desbloquear todo ese potencial oculto que siempre demostró desde niño. Ambos Saiyajin, pasando por esto, por ende, entrarían a la habitación del tiempo nuevamente con el único objetivo en mente de salvar a su planeta decadente. Nada más al entrar, Tron se quedaría perplejo ante el clima y las características gravitatorias de aquella misteriosa habitación. Al mismo tiempo, entendería por qué Gohan se pudo fortalecer de esa manera tan impresionante en tan solo un día de la Tierra. Y bueno, después de esta pequeña observación por parte del hijo de Vegeta, Gohan procedería a explicar cómo exactamente sería el entrenamiento. El hijo de Goku le explicaría ahora a su nuevo discípulo que el entrenamiento se dividiría en cinco partes, siendo estas. Número uno, darse un tiempo para que Tron se adapte a la habitación al ser este más débil que Gohan. Dos, hacer que Tron se alcanzara la transformación dorada. Tres, hacer que el hijo de Vegeta perfeccione esta transformación para que casi no tenga desgaste y al mismo tiempo se pierda la ira característica. Cuatro, fortalecer sus estados base lo más posible dentro del tiempo que les quedaba. Y por último, pero más importante, la meta personal del propio Gohan era encontrar la llave que abría la puerta a su potencial oculto que tanto deseaba conseguir. Y así sería. Pasado quizá un par de semanas, el joven Trunks, aparte de fortalecerse poco a poco, por fin había podido adaptarse a las hostiles condiciones de la habitación del tiempo, por lo que ahora le tocaría directamente comenzar a trabajar en su Super Saiyajin. Ojito, en el manga Trunks había conseguido esta transformación a una corta edad al igual que como vimos al pequeño Trunks en la saga de Buu. Sin embargo, esta historia es más adaptada del anime. Para este entrenamiento, al este Gohan ya ser bastante experimentado en esta transformación, le diría a su discípulo que la forma de alcanzar esa transformación es directamente ligada a enfurecerse como nunca. Gohan le narraría una breve historia a modo de ejemplo del cómo al ver perecer a sus amigos, éste había alcanzado la dorada transformación, por lo que con esta información a Trunks no le llevaría bastante tiempo alcanzar esta forma, imaginando quizá la muerte de Gohan o la de su madre. Gohan estaría muy complacido por el gran avance que había tenido en tan poco tiempo, por lo que la siguiente fase del entrenamiento por fin empezaría. Para volverse más fuertes y perfeccionar la transformación de Super Saiyajin, justo como ya lo expliqué en el video de Goku y Gohan de la saga de Cell, los cuales por cierto te dejaré como siempre aquí por si no los has visto, tanto Trunks como Gohan se enfrentarían durante un buen tiempo con sus máximos poderes sin temor a lastimarse. Obviamente por el equipamiento que Bulma les había dado, por lo que ambos hora a hora, día a día y semana tras semana se volverían increíblemente poderosos por el hecho de estar combatiendo entre sí. En un principio Gohan llevaría a la delantera y derrotaría aún en Super Saiyajin muy fácilmente a Trunks, puesto que aparte de ser más fuerte Gohan ya le llevaba a la delantera en cuanto a la experiencia en combate. Sin embargo, algo con lo que nuestro híbrido Saiyajin no contó era que Trunks también al ser un mestizo Saiyajin al igual que él también tenía un gran potencial oculto puesto que en cuestión de apenas un mes Trunks había conseguido empezar a emparejarse con Gohan incrementando sus poderes aún siendo muy joven de una forma bastante explosiva. No cabía duda, definitivamente Trunks tenía sangre de la nobleza Saiyajin en sus venas. A la par que esto pasaba, al Trunks estarse enfrentando contra un oponente constantemente que era muy poderoso, al mismo tiempo de la exigencia del entrenamiento, cada vez más le permitía ir dominando su transformación, por lo que matando dos pájaros de un solo tiro conseguiría alcanzar gran parte de los poderes de Gohan, superando curiosamente por ende los poderes que alguna vez su padre logró llegar a tener. Otra cosa que sería presente y que de igual forma Gohan no contó descubriéndolo en el acto era el tema de la calidad del entrenamiento ya que le pareció bastante curioso que en esta segunda ocasión al estarse enfrentando mutuamente dos sujetos muy poderosos ambos constantemente subían y se superaban entre sí por lo que este entrenamiento definitivamente le estaba rindiendo más frutos que el anterior. En este punto Gohan ya había perfeccionado mucho su super saiyajin siendo prácticamente ya anulado el desgaste de energía para él y en una de esas ocasiones en la que se estaba enfrentando a Trunks tuvo unos pequeños flashbacks que le recordaban lo impotente que se sentía al no haber podido proteger a sus amigos y ser a sus propios ojos en aquellos momentos un inútil de haber contado con este poder del super saiyajin los hubiera podido salvar. A Gohan le invadiría este sentimiento aún estando entrenando por lo que visualizando a los androides por unos breves instantes comenzó a desplegar gran parte de lo que él consideraba era ese potencial oculto. Dicho poder el cual por cierto estaba descontrolado abrumaría a Trunks y este caería inconsciente rápidamente por lo que Gohan un tanto preocupado terminaría el entrenamiento de esos momentos para poder atender a su discípulo. Trunks despertaría poco tiempo después y una vez consciente de todo lo que había pasado le preguntaría a su maestro qué es lo que había sido ese misterioso poder con el cual Gohan le había dejado inconsciente por lo que este procedería quizá a narrarle que ese despliegue de poder era en parte lo que estaba buscando por lo que mientras Trunks se recuperaba y por cierto recibió un Senkai por este daño recibido Gohan mentalmente comenzaría a entrenar para indagar más acerca de cuál era ese misterioso poder suyo que había usado contra Trunks. Para este momento hay que recordar que a diferencia de la historia original el Gohan ya era todo un maestro en el Super Saiyajin e incluso también ya habría dominado muchísimo mejor la gran mayoría de sus técnicas pudiendo potenciarlas inclusive. Por lo que ya comenzaba a intuir por su pequeña rabieta anterior que aparte de tener un poder oculto del cual ya era más o menos consciente también había algo más en la transformación que ni siquiera su padre pudo lograr. No sabía qué pero algo le decía que había forma de explotar la transformación de mejor manera y llevarla a límites insospechados. Pasado otro pequeño lapso del tiempo en esta ocasión aún sin haber conocido los poderes máximos de 17 y 18 Gohan estaba seguro de poder derrotarles ya sin embargo él no era estúpido por lo que no cometería dos veces el mismo error no se confiaría y le pediría a Trunks que se mantuviera con ese ritmo de entrenamiento hasta que se les agotara el tiempo de la habitación. Un año había pasado ya y los resultados de nuestros queridos Saiyajin híbridos eran sorprendentes en todos los sentidos puesto que repito al haber entrenado los dos como compañeros este entrenamiento no solamente había elevado enormemente los poderes de Trunks sino que también Gohan había podido sacarle un gran provecho a su entrenamiento mucho más que la primera ocasión en que entrenó solo. Ambos Saiyajin se cambiarían rápidamente a aquella armadura completamente dañada. Gohan se pondría nuevamente en las ropas de su padre el gran Goku las cuales tanto le significaban para él como un guerrero y héroe. Sin embargo un detalle hermoso es que Trunks también le pidió a su madre un doji similar al que Gohan portaba esto como símbolo de respeto hacia su querido maestro. Y el momento decisivo habría llegado los ki cayendo poco a poco les avisarían a nuestros héroes del peligro por lo que decidieron enfrascar así su última pelea. Nada más al llegar a la ciudad destruida se presentaron directo ante sus enemigos cyborgs. Como de costumbre aunque esta vez algo más precavidos por la batalla pasada tanto 17 y 18 se sorprenderían al ver con vida a Gohan y le dirían que en esta ocasión no permitirían que saliera con vida y que al haber llevado a Trunks no le serviría de nada ambos Saiyajin se pondrían en guardia y la batalla al fin comenzaría. Golpe tras golpe técnica tras técnica los poderes de estos cuatro guerreros nuevamente retumbaban por todos lados sin embargo antes de irse a pelear Gohan le mencionaría al joven Saiyajin que el plan sería comenzar a pelear poco a poco ya que al no conocer la gran variedad de técnicas de sus adversarios y mucho menos todo su poder no quería toparse con el mismo resultado que le pasó en la batalla anterior. Los androides al tener la tendencia y conocimiento de lo ocurrido en la batalla pasada no serían tan gentiles como la última ocasión por lo que se decidirían a pelear con todo su poder ya que sabían que si los dejaban vivos una vez más quizá ellos estarían plenamente derrotados durante la batalla el que tendría un poco más de problemas al ser quizá un poco más débil sería Trunks sin embargo la risa macabra de ambos hermanos poco a poco se iba borrando al notar que ambos guerreros todavía no se inmutaban cuando deberían ya estar cansándose Gohan sabía perfectamente lo de la energía ilimitada al analizar que ambos hermanos aunque bien sufrían daño realmente no se cansaban por lo que en un ágil movimiento tanto él como Trunks se coordinaron para romperle una pierna al androide 17 para después inmovilizarlo acabando con él con una potente ráfaga de ki combinada número 18 se quedaría completamente asustada al ver como su hermano había sido vaporizado por aquellas abandijas quizá por un momento se llegó a arrepentir de haber provocado a los descendientes Saiyajin los cuales habían alcanzado el full power del super Saiyajin por lo que a la joven androide al ya no quedarle muchas cartas amenazaría a ambos con explotar en mil pedazos usando las bombas que tenía instaladas sin embargo para su mala suerte Gohan y Trunks fueron muchísimo más rápidos y de una hábil patada que seguramente le rompió el cuello al androide esta caería al suelo derrotada número 18 temblaría de dolor en el suelo sin poder gestionar palabra y sin poder hacer nada ahora al este Gohan no ser tan amable como sus versiones alternas prepararía un poderoso super Kamehameha para darle el golpe de gracia a la que fue la asesina de todos sus amigos no sin antes recordarlos y decirle a la indefensa número 18 que todo eso iba en honor a ellos esto va por mis amigos maldita asesina Kamehameha Kamehameha el ki de Gohan estallaría como nunca y detrás de una gran nube de polvo y una ruidosa explosión ambos Saiyajin híbridos aunque lastimados saldrían victoriosos ante los ojos de los pocos humanos que quedaban en esa zona completamente destruida ambos Saiyajin habían traído por fin la paz a este caótico mundo muy bien chicos nuestra historia comienza poco después de haber terminado la triada de videos pasada donde tanto Gohan como Trunks resultaron victoriosos por fin en su batalla contra los androides en esta línea del tiempo justo como lo estipulamos inclusive en el video correspondiente de que tan poderoso es Gohan y Trunks del futuro habían conseguido lograr vencer a los androides por dos sencillas razones uno por haber incrementado su poder en estado base estrepitosamente a consecuencia del entrenamiento en conjunto de ambos personajes así como el stat de resistencia y número dos gracias al control que el buen Gohan desarrolló para la transformación del Super Saiyajin fase 1 esto como sabemos fue de vital importancia a la hora de combatir puesto que no solo los dos guerreros alcanzaron un nivel competente para con los androides que ocultaban su verdadero poder sino que también fue vital para poder resistir una pelea contra enemigos del calibre de estos enemigos los cuales eran duros de vencer porque no se cansaban ni perdían energía habiendo terminado esta saga al haber sido en medio de la ciudad gracias a que los androides la estaban atacando todos los humanos presentes que aún seguían con vida habían presenciado como ambos personajes habían vencido por lo que de manera muy irónica en contraparte a lo ocurrido en la línea del tiempo que todos conocemos tanto Gohan como Trunks habían quedado ante los humanos como los verdaderos salvadores del planeta un título sin lugar a dudas similar al que Mr. Satán tenía en esta otra línea del tiempo al ser enemigos que llevaban atormentando bastantes años a la humanidad los terrícolas llenarían de premios y reconocimientos a Gohan y a Trunks por lo que ahora en un estatus casi de celebridad ambos personajes quedarían grabados en la memoria colectiva de la tierra para siempre cambiando inclusive el nombre de la ciudad de donde se derrotó a los androides a Ciudad Heroica teniendo justamente en el lugar de los hechos dos estatuas en conmemoración a los dos héroes de esta historia siendo irónicamente también muy similar a lo ocurrido en la línea del tiempo original con Ciudad Satán al ya no haber enemigos poderosos nuestros guerreros podrían por fin vivir una vida plena y tranquila por lo que después de aportar su granito de arena en la reconstrucción de las ciudades destruidas por los malditos androides por parte de Gohan este seguiría sus estudios teniendo facilidades económicas y sociales producto de su fama es por esto que muy seguramente aparte de su intelecto a este no se le negaría la entrada a ninguna de las mejores universidades de las que quedaban en pie puesto que todas fueron destruidas y abandonadas mientras que Trunks muy seguramente también seguiría en privado sus estudios apoyado claro del poderío que quedaba de la corporación cápsula la cual me imagino que en este punto comenzaba nuevamente a resurgir después de todo él era el legítimo heredero de esta empresa por lo que es obvio que nuestros protas estarían viviendo ambos muy felices durante este periodo haciendo un paréntesis en este momento también me gustaría recalcar que a diferencia de lo que ocurre con el Gohan tradicional hasta la saga de Golden Freezer ni Gohan ni Trunks dejarían de entrenar por lo menos para mantenerse y es que es obvio chicos sin importar cuanto el guion o Toriyama quieran nerfear a Gohan es imposible que ambos Saiyajin mestizos dejaran de entrenar después de haber vivido todo ese calvario considero que estarían alertas y preparados por si en algún futuro algún otro enemigo lograra aparecer el problema de los androides se había acabado y no había indicios de un nuevo enemigo sin embargo era preciso no bajar la guardia en ningún momento con la responsabilidad ahora de ser los únicos capaces de proteger a la tierra ahora que ya no estaban Goku y Vegeta por lo que al existir todavía Capsule Corp y el posible invento nuevo de la cámara de gravedad aumentada ambos Saiyajin tenían con que entrenar siguiendo con la línea argumentativa del video tiempo después de lo ocurrido con los hermanos y un tiempo de paz ambos guerreros se encontraban en sus rutinas cotidianas cuando por mera casualidad en las noticias empezaron a notar algo extraño y es que había unas misteriosas desapariciones de personas cada vez más crecientes y preocupantes dejando como último rastro de estos ataques las prendas de vestir que llevaban las víctimas muy probablemente por parte de Gohan y Trunks en un principio estos ataques no serían lo suficientemente grandes como para actuar en consecuencia pero con el tiempo y quizá después de peticiones por parte de los gobiernos de la tierra ambos personajes se verían inmiscuidos en una búsqueda para encontrar al responsable después de todo ambos Saiyajin tenían el compromiso de ser los protectores del planeta pasaría un poco de tiempo en donde las búsquedas no rendirían frutos además de que la situación era cada vez más preocupante puesto que las bajas en la población a diferencia de la línea de tiempo original en este mundo alterno serían lo suficientemente grandes como para empezar a preocuparse por un exterminio total en un tiempo claro si seguían a este ritmo puesto que ya no habían muchas personas luego de que los androides habían acabado con la mayoría de la población mundial un día mientras ambos personajes se encontraban en la capital del oeste curiosamente donde se encuentra la corporación cápsula se toparían con la maldita cosa que estaba provocando aquellas bajas de entre las sombras un monstruo bastante alto y abominable con aires insectoides y humanoides de color verde y una larga cola en terminación de aguijón se presentaría ante ambos Saiyajin por un momento tanto Gohan como Trunks a juzgar por los actos y la apariencia de esta cosa pensaron que se trataba de una bestia pura que no razonaba pero se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta que esta criatura tenía la capacidad de hablar y pensar en abstracto por obvias razones Gohan tomando un rol protector para mantener la situación controlada le preguntaría a la criatura quién era y qué quería sin embargo este sin dar muchas palabras simplemente se limitaría a decir su nombre y objetivo siendo curioso el de absorber a los androides recién derrotados después de un pequeño intercambio de palabras tanto Gohan como Trunks sabían que tenían que combatir con esa maldita criatura y así sería ambos bandos se preocuparían por luchar sin embargo sobre todo Gohan se llevaría el susto de su vida al darse cuenta que el ki que desplegaba aquella abominación no solamente era increíblemente poderoso sino que también ese ki se parecía al de sus amigos muertos sentiría el ki de varios guerreros Z como Vegeta y también sentiría el de Freezer y su padre pero también siendo la sorpresa el ki de sus papás Picoro y Goku unas presencias que llevaba ya años sin sentir Gohan quedaría pasmado ante este acontecimiento y miles de cosas pasaron por su mente sin embargo el hijo de Goku no tuvo chance de reaccionar ya que justo cuando volvió en sí Trunks le advirtió con un grito desgarrador y lleno de temor que tuviera cuidado la reacción de Gohan fue lenta e inoportuna por lo que el monstruo se abalanzó contra él derribándolo con un fuerte puñetazo y dirigió su cola en forma de aguijón peligrosamente rápido hasta su propio cuerpo Gohan había sido tomado por sorpresa por aquel monstruo abominable siendo incapaz de reincorporarse de manera rápida de modo que Cell sabiendo el gran poder que Gohan le podría aportar este sosteniendo firmemente al híbrido Saiyajin derribado por el golpe y la confusión dirigiría velozmente su aguijón en contra de su oponente justo cuando el vio androide pensó que ya tendría su comida asegurada para su sorpresa Trunks el cual había subestimado bastante se había transformado rápidamente en Super Saiyajin para acto seguido conectarle una fuerte patada que salvaría de milagro a Gohan Cell salió despedido por los aires por el fuerte impacto de Trunks pero justo cuando el hijo de Vegeta estaba por ayudar a su maestro a reincorporarse Cell en un ágil movimiento echaría una maroma que le permitiría regresar volando como una bala hacia Trunks Gohan esta vez terminó por darle advertencia a su discípulo de modo que no sería tomado por sorpresa como pasó con él por lo cual ambos oponentes comenzaron una fuerte batalla donde intercambiando puñetazos y patadas Cell intentaría intercaladamente encajar su aguijón al hijo de Vegeta Gohan adolorido aprovechó la ocasión para analizar en breves segundos un poco mejor a su oponente y descubrir por qué tanto empeño en picotearlos a ambos con su cola por esto y en muy poco tiempo Gohan recibiría un destello en su mente que le daría la respuesta así pues al ver cómo rápidamente Trunks comenzaba a ser sometido ante la presión del monstruo ya completamente incorporado alzó un grito a su compañero que se apartara inmediatamente Trunks giró la cabeza y acatando rápidamente la orden de su maestro se apartó con velocidad Gohan en un movimiento ágil se acercaría lo más posible a su oponente y haciendo uso de sus poderes atacó con un poderoso masenco el cual tomó por sorpresa aquella cucaracha verde Cell no logró protegerse del todo sin embargo el ataque aunque sí le causó daño realmente había sido más eficaz para hacerlo retroceder varios metros una vez pasando este breve combate y ya reincorporados ambos bandos calmarían un poco el ritmo de este encuentro por lo que aprovechando la pausa Gohan le hizo mención a su alumno que tuviera cuidado con la cola en forma de guijón ya que esta serviría para succionar todo el material orgánico de sus presas siendo esta la explicación del por qué las víctimas de este monstruo solamente quedaban sus ropajes ambos protagonistas planeaban seguir rápidamente la pelea sin embargo para sorpresa antes de esto Cell comenzaría otro breve diálogo con sus oponentes la creación del Dr. Jero le diría a Gohan que fue muy astuto al descubrir el funcionamiento de su cola en forma de aguijón pero también revelaría algo impactante y es de que viendo el tremendo poder de ambos Saiyajin ahora entendía por qué 17 y 18 ya no se encontraban aún cuando él los había buscado esto dicho llamó particularmente la atención de ambos guerreros así que dominados por la intriga causada por las palabras del monstruo ante este conocimiento preguntarían a su oponente por qué tanto interesa en ambos hermanos androides sería entonces donde el villano revelaría una macabra verdad y esa era que al igual que ambos androides él también era una creación de aquel científico loco el villano prosiguió diciendo su objetivo el cual era cazar a ambos androides para poder absorberlos y así poder perfeccionar su cuerpo pero que sin embargo para su mala suerte aún cuando había absorbido muchísimos humanos lo suficientes como para poder dominar a ambos androides juntos se había percatado rápidamente que ambos habían sido asesinados por los usodichos presentes obviamente esto molestaría a Cell es por eso que al enterarse había decidido ir a la ubicación de la casa de Bulma para aparte de absorber a la mayor parte de las personas posibles poder vengarse de esas malditas sabandijas Gohan y Trunks sabían gracias a estas declaraciones que esta batalla sería muy seria terminando este pequeño diálogo ambos elevarían al máximo su poder para poder detener a este monstruo abominable sin embargo algo con lo que no contaron al ser atacados por sorpresa fue que su oponente efectivamente no estaba bromeando y este había obtenido los suficientes poderes como para poder lidiar con ambos androides y por ende a estos jóvenes ser solamente en caso de Gohan sobre todo apenas un poco más fuertes que ambos gemelos se verían en el aprieto de que Cell lo superaba un poco a ambos sin importarles esto y sabiendo que no podría haber segundas oportunidades por la determinación del monstruo una vez que el también expulsaría por completo todo el kit que poseía el trio se lanzaría nuevamente a la batalla golpe tras golpe técnica tras técnica los poderes de ambos bandos retumbaron en aquella ubicación Gohan y Trunks pelearían incansablemente contra su oponente sin embargo pese a la desventaja aparte de poder dañar al androide al ser un gran dúo transcurrido un poco la batalla ambos usarían una estrategia para poder cortarle la cola al androide con éxito para que de esta forma poder salvarse de ese constante peligro al igual que pasó en la línea del tiempo original donde Cell en un principio no sabía de su autorregeneración Namekusei este quedaría bastante molesto por la pérdida de su extremidad así que sería mucho más violento en lo que quedaba del combate ya que según él no podría absorberlos y por lo tanto si se descuidaba en el uso de su Ki éste podría perder por este inconveniente como recordaremos por lo visto en el anime y el manga original lejos de la arrogancia que le caracterizaba en sus formas perfecta y semi perfecta éste Cell era mucho más precavido sádico y calculador por lo cual ahora enfocado en su objetivo de acabar con ambos híbridos Saiyajin éste idearía una táctica de distracción utilizando el Taioken tomando en el acto por sorpresa a sus oponentes ya bastante debilitados ambos bandos Cell aprovecharía la estrategia para dañar gravemente a sus dos oponentes con una técnica explosiva de Ki cayendo Gohan y Trunks derrotados a merced de su oponente Cell al ya no poder absorberlos por la falta de su cola simplemente se limitaría a dedicarles unas últimas palabras a sus dos enemigos así cargando en el acto dos esferas de energía con el suficiente poderío como para acabar de una buena vez esta pelea Gohan y Trunks quedarían decepcionados de ellos mismos al no poder defender a su planeta ante una nueva amenaza sabían que Cell una vez ellos ya no estuvieran se dedicaría a acabar con cada una de las personas que aún se mantenían con vida sin embargo dentro de estos sentimientos y melancolía un potente ruido de disparo de arma lo sacaría de sus pensamientos Cell aunque no se inmutó por el disparo levantaría la mirada junto con los jóvenes Saiyajin para ver quién había sido el pobre tonto que le disparó para la sorpresa de los tres Bulma sostenía una escopeta frente a ellos y amenazaría el monstruo para que soltara a ambos jóvenes Bulma no era tonta y sabía que no tenía nada que hacer ante semejante monstruo sin embargo el amor de madre y el cariño por el hijo de su mejor amigo había ganado ante la razón y su mente científica así valientemente después del disparo y la amenaza se mantendría plantándole cara al monstruo tanto Gohan como Trunks le gritarían con una voz llorosa y desesperada a su madre y amiga que se alejara sin embargo ante las súplicas de ambos jóvenes Cell de una forma muy sádica diría que había decidido que Bulma iría a reunirse con los ya muertos guerreros Z antes que sus presas por lo que sin una pizca de misericordia similar al carácter de Freezer lanzaría una ráfaga de energía que impactaría de lleno en el corazón de la joven madre tanto Trunks como Gohan quedarían impactados pero el hijo de Bulma en un ataque de ira y desesperación repentinos recibiría un bufeo instantáneo en sus ya casi nulas energías restantes al ser este el que se llevó la peor parte por ser más débil a Trunks no le importaría esto y se abalanzó con toda la intención de atacar y acabar con su oponente pero al androide ser superior regresaría el suelo de una potente patada al cuello del joven seguido de un fuerte sonido de algo roto en el acto el ki de Trunks se apagaría y esto dejaría completamente en choque a Gohan el cual de la rabia y recordando todos aquellos momentos con Bulma y Trunks pegó un grito desgarrador con todas sus fuerzas expulsando una épica y esperada transformación el grito de Gohan retumbaba en toda la zona de la batalla no era posible tanto Bulma como Trunks habían perecido Gohan sentía un fuerte nudo en la garganta y sin ser completamente consciente de su transformación echaría una mirada de furia como ninguna otra que habría hecho antes un cel que tenía sus pies a Trunks pronto sería invadido por un terrible miedo que rápidamente lo consumió este vio androide al sentir el ki del hijo de Goku supo que no tendría nada que hacer en contra de él por lo que después de barajar dos ideas en su mente siendo estas una de dos o escapar o usar de rehén el cuerpo de Trunks su personalidad característica de la primera forma se haría presente y escaparía cobardemente a toda velocidad del lugar Gohan entonces despegó violentamente del suelo y se posó frente a Cell cortándole la atracción del vuelo en bruto Cell quedaría petrificado pero en un acto de tratar de sobrevivir comenzó a lanzar un combo consecutivo de golpes y patadas sin embargo la combinación del Gohan ahora dos veces más poderoso y sumado también el propio cansancio derivado del androide harían que Gohan pudiera tanquear gran mayoría de los ataques de este monstruo luciendo completamente imponente Gohan entonces en una escena que recordaba bastante la pelea que tuvo su padre en contra de Freezer tomaría uno de los puños de su oponente y dominado por el sadismo que le otorgaría este personaje y sus bufeos de poder tal como lo vimos cuando su yo de otra dimensión obtuvo el Super Saiyan 2 siendo tan solo un niño Gohan le destrozaría la muñeca al biondroide de un solo movimiento la criatura alzó un desgarrador grito de dolor pero no lograría zafarse por más que lo intentó del agarre de Gohan de este modo nuestro Saiyajin mestizo ante el constante grito de su oponente simplemente de una forma seria y sádica se limitó a preguntarle que si eso era todo nuestro protagonista inmediatamente después aplicó una llave de agarre a su oponente para poderlo lanzar en contra del suelo violentamente no sin antes decir que no lo exterminaría rápidamente sino que más bien lo haría sufrir en una tortura enorme por todo lo que hizo Gohan entonces dio una fuerte patada al monstruoso Cell y este ante la inercia no pudo recuperarse de este por lo que se estrelló violentamente contra el suelo generando un cráter extremadamente grande el Saiyajin siendo cada vez más consciente de su nuevo poder sabría que se utilizaba cualquier técnica de que acabaría rápidamente con el oponente por lo que en unos minutos que para Cell parecían ser siglos se dedicó a reventar a golpes sádicamente al orgullo del doctor maquijero de este modo llegando el momento Cell con las pocas fuerzas que le quedaban amenazaría con destruir el planeta utilizando el recurso de la autodestrucción Gohan para estos momentos gracias al haber visto las investigaciones de Bulma sabía perfectamente que los androides si tenían la capacidad de explotar por lo que siendo un guerrero más sabio y preparado que muchas de sus otras versiones del multiverso supo que era momento de acabar con su oponente por lo que rápidamente cargó un poderoso ataque de Ki que no le dio chance a Cell de poder hacer algo la presencia de este monstruo comenzaría a perderse lentamente a la par de que era desintegrado dolorosamente hasta su última célula al sentir esto Gohan supo que la victoria finalmente era suya justo después de voltear a ver el cuerpo de Bulma y de Trunks lanzaría una pequeña sonrisa de satisfacción al saber que había vengado a sus seres queridos acto seguido el Saiyajin inmediatamente caería rendido al suelo perdiendo su nueva transformación cobrándole la factura a todas sus heridas causadas en esta demandante batalla el hijo de Goku despertó en algún hospital cercano y sería atendido por doctores comunes y corrientes de hecho personal médico le comentaron que se sintieron mal por haberle dejado sus grandes héroes de la ciudad heroica todo el peso de esta batalla por lo que lo menos que podían hacer era ayudarlos en su recuperación después de la pelea Gohan inmediatamente recordó lo ocurrido en la batalla por lo que ante las palabras específicas del doctor sobre ayudarlos en plural un eco en la mente de Gohan surgió preguntando por ende si entonces Trunks y Vegeta seguían con vida el personal del hospital le informaron que cuando rescataron a Trunks este había quedado muy mal herido y prácticamente en coma pero que había logrado sobrevivir de puro milagro aun cuando gran parte de los huesos de su cuerpo habían sido rotos por el contundente ataque de aquel monstruo verde sin embargo Bulma no había corrido con tanta suerte y esta si había perecido irremediablemente en aquella cruenta batalla Gohan se alegraría porque su discípulo había sobrevivido sin embargo no encontraba las palabras para decirle que su querida madre había fallecido poco tiempo después y Gohan ya bastante recuperado vería como su discípulo despertaba después de tremenda pelea ambos celebrarían mutuamente el hecho de haber sobrevivido sin embargo la triste verdad y difícil revelación que le tocaba hacer a Gohan ocurrió ya que inmediatamente después de esta primera impresión y ante la pregunta de su discípulo sobre su madre Gohan le contaría que ella no pudo sobrevivir la noticia le había caído como un balde de agua fría al hijo de Vegeta no había conocido a su padre y ahora su madre había sido asesinada por culpa de su debilidad por lo que ante esto y ya pudiéndose mover por su cuenta un poco después de haberse recuperado de sus fracturas le pediría a todo el personal y a Gohan que lo dejaran solo unos momentos Drugs paseó por los pasillos del hospital hasta llegar a la parte de la azotea de este mismo mientras esto pasaba todos los momentos con su querida madre y su maestro se mostraban por su mente con un gran nudo en la garganta y una emoción difícil de describir que combinaba la frustración impotencia odio y la más profunda tristeza Trunks de rodillas en el suelo y golpeando este mismo con ambos puños despertó también el legendario poder del Super Saiyajin 2 después del grito que había invadido todo el sonido del hospital seguido de un fuerte temblor en todo el edificio que amenazaba con derrumbarse Gohan iría velozmente con su discípulo este le pediría a su interlocutor que se calmara pero cegado por la ira y todo el conjunto de sentimientos más que calmarse le recriminaría a Gohan que él no sabía lo que sentía en ese momento ya que él por lo menos había podido convivir con su padre antes de morir además de que también tenía su madre en conjunto de que Gohan también sabía que había sido muchísimo más fuerte tanto física como espiritualmente que él Gohan lejos de enfadarse tuvo una gran empatía por Trunks por lo que rápidamente como solamente Gohan podía ser gracias a su carácter amable abrazaría a su discípulo y le reveló que él creció gracias a las circunstancias ya que siempre había sido un niño débil y mimado hasta antes del ataque de los androides sin embargo lo que más impacto causó para Trunks fue que Gohan le había dicho que estaba orgulloso de él ya que no solamente había sido muy valiente sino que hasta ahora se había fortalecido muchísimo y que Bulma y su padre sobre todo estarían igualmente orgullosos de lo que él había logrado en esta escena Trunks perdería poco a poco su transformación y a la vez que ésta comenzaba a disiparse las lágrimas constantes corrían por sus mejillas un poco tiempo después ambos habrían sido dados de alta ya pasado un tiempo de estos acontecimientos ambos serían reconocidos por toda la ciudad aún más gracias a estos nuevos acontecimientos con el monstruo verde sin embargo pese a que ahora sí habían acabado con aparentemente toda la maldad ambos personajes habían seguido entrenando fuertemente para poder ser los defensores de la tierra en toda la expresión de la palabra su meta era no solo ya no volver a perder ante nadie y defender a todas las personas de la tierra no solo incrementando sus poderes en base a mejorar sus técnicas sino que también ambos habían logrado perfeccionar la transformación del super saiyajin más fuerte cuando las cosas parecían estar más calmadas dos sujetos se presentarían ante nuestros héroes para hacer una petición de que les ayudaran a no solo salvar la tierra sino también al universo Kibito y Shin hicieron acto de presencia y rápidamente le comentaron a ambos sobre un demonio antiguo llamado Majin Buu y de los planes de un tal Babidi el cual se había visto atraído gracias al inmenso poder que Gohan y Trunks habían desplegado durante los últimos meses por lo que sin pensárselo dos veces ambos super guerreros pelearían una vez más para salvar la tierra y el universo en el caso de los esbirros de este mago enano habían sido simples basuras para el cuarteto que se les enfrentaba por lo que rápidamente el verdadero reto empezaría al enfrentar a un sujeto extraño llamado Dabura el príncipe de las tinieblas rápidamente tanto el supremo Kaiosama como su discípulo se asustaron ante la revelación de que Dabura estaba ayudando a Babidi sin embargo valientemente tanto Gohan como Trunks le pedirían a ambos personajes que se apartaran ya que entre ellos dos pelearían en contra de ese poderoso demonio y de que de ser posible se encargaran de Babidi ellos mismos golpe tras golpe técnica tras técnica los poderes de estos tres guerreros retumbaron y muy parecido a lo que ocurrió con Trunks en el manga de Dragon Ball Super esta pelea sería particularmente difícil al ambos guerreros ser un poco más débiles que en la línea del tiempo original y la que todos conocemos de Super sin embargo la combinación de este dúo había sido lo suficientemente buena como para acabar con el rey demonio después de todo ni Gohan ni Trunks andaban con rodeos así que acabarían rápidamente con este adversario cuando tuvieron la oportunidad por su parte al estar ambos guerreros el destino del supremo Kayosama y de Kibito no había sido el de perecer por el contrario entre los dos habían podido también acabar con Babidi por lo que en esta línea de tiempo Buu no despertaría y nuevamente las cosas quedarían en paz luego de la batalla el supremo Kayosama les pediría a ambos que le hicieran una petición ya que al haber salvado el universo y haber ayudado en contra de la batalla de Babidi y Dabura estos les concederían cualquier petición Gohan y Trunks le hablarían sobre las esferas del dragón y sobre la raza de los Namekusei los cuales contaban con unas poderosas esferas que podían cumplir deseos y esto sin dudarlo los llevarían al nuevo planeta Namek que todo mundo desconocía por eso en el futuro de Trunks nadie había podido revivir una vez allí llevados gracias a la técnica del Kai Kai Gohan se reencontaría con Dendeki y lo reconocería inmediatamente y luego podrían invocar a Porunga del planeta nuevo Namek de esta manera ante la pregunta de cuál sería exactamente el deseo el hijo de Goku le pediría a su amigo Dende el deseo de revivir a todos sus amigos y a su padre el dragón guardaría un poco de silencio después de que el deseo fuera pedido lo que llenaría un poco de miedo a Gohan de que no fuese posible sin embargo tanto Porunga como Dende le revelarían al dúo Saiyajin que solamente podían revivir a las personas que llevaran menos de un año muertas por lo que Bulma sería la única que podría revivir mediante este deseo luego de esto y a falta de un Kamisama en la tierra Dende tal y como en la línea original pasó sería teletransportado junto a ellos a la tierra volviéndose así el nuevo Kamisama y habiendo nuevamente esferas del dragón en el futuro al final todo volvería a ser paz y pese a que los guerreros Z no pudieron regresar a ser revividos en esta línea del tiempo al menos ya contaban con las esferas del dragón y una nueva sucesión de acontecimientos posibles en esta nueva realidad podrían comenzar a acontecer uff pues bueno chicos hasta aquí ha llegado esta saga de teorías la verdad espero que estos seis videos hayan sido de su agrado porque la verdad traté de esforzarme lo mayor posible en conjunto con mi equipo para dar una resolución de broche de oro a estas historias estuvo con ustedes Senkai Z y nunca olviden elevar su ki Senkai Z y nunca olviden